Grámalo ahí, grámalo. Sí, sí, sí. Grámalo ahí. Cuéntame. ¿Ya está para comer o no? ¿Ya está para comer? ¿Eh? ¿Cruising and playing the radio? ¿Qué me dice? ¡Ehhh! 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 No, no, pero tenéis que hablar un poco de finales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime, qué tal está saliendo! Bueno, en tu momento mira él. ¡Bien! Ya veremoslo. Ya lo verás, ya lo verás visto también, esta semana. Hoy he colgado los del Cristo. ¡Los del... Los del Cristo! No, se está haciendo en YouTube, así falta por lo menos 7 horas. ¡Hol día! 7 horas, porque hay una calidad la normal. y yo pongo la más alta y si pongo la más alta se ve mejor pero tarda mucho más bueno pero tienen la cocina y no quieren salir no quieren salir eso lo sabe la gente del pueblo no, no, no pero son Wilson Paz y Paz que sonríen mucho pero quien dice ella la televisión aquí todos ahora la televisión española de Villanueva de la Cárdena si, si, eso va a ser radio no, aquí es televisión española de Villanueva de la Cárdena aquí la más guapa del lugar aquí están las cocinesas cruisin' and playin' the radio y hay un balón también algunas algunas han visto pero lo que tienen que ver es lo de Estados Unidos Estados Unidos es un medio de ahí y hay un permiso que sí, sí, estoy grabando sí, sí, sí pero ahí la que coge es del modelo la que tiene que ver la caldera sí, sí, sí sí, sí ah, sí, sí ay, ay, ay ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! Toma, ¿quieres? No, 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 la verdad es muy bueno, lo siento mucho, pero ¿qué más? Ángela, Ángela quiere contarte algo. Ah, ¿quieres contarme algo? Vale. Muy bien, me encantan tus vídeos. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Son recuerdos de vídeo nuevas. Sí, sí, sí. Sabes, te digo una cosa, no es por presumir ni nada, gracias a mí Villanova es conocido en el mundo entero. Sí, todas las fiestas del pueblo, todo, 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 todo. Porque veo comentarios de amigos tuyos, franceses, que comentan... Yo, como lo estaba comentando a esas chicas, soy nacido en África, porque mis abuelos miraron ahí, habían perdido todo arriba de la casa, y en el mundo entero, se lo llevaron ahí. ¿Quieren decir nada, una palabra? ¡Madre mía! Estamos entre amigos. No, escucha. No, escucha. Ah, vale. Eso ya me gusta. Ángela. Eso me gusta. Ponle, ponle las zapas aquí. ¿Luego te vas a ver en YouTube? Sí, con la brasa... ¿Me conoces, no? Sí, sí. ¿Y quién viste aquí, don Jodo? No, no. Ah, ¿tú? ¿Eres tú? Sí, sí, sí. ¿Eres tú, Che? ¿Eres tú, Che? Vamos aquí, no. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Where did you come from, where did you go, where did you come from, Katnayou ¿Quieres cantar algo o no? A ver quien quiere, dime, este no como conmigo Hay uno que quiere cantar Yo soy de Madrid, yo soy de Macao ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de lo que hace en el centro Yo voy a hacer esto que te dice, esta distancia Tiene buena pinta esto, ¿eh? Lo llevan aquí para otro regal Y luego lo sueltan para cantar ¿Qué? ¿Que yo? Yo voy a hacer esto ¿Qué tal? Este es el día de nuevo de Katnayou En Youtube ¿Quién dice Katnayou? Ah, los tres Tú me conoces a mí, ¿no? La primera vez que vine aquí No había nacido en ninguna de estas 55 Para España ¡No! 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 ¿Quieres un poco? ¿Cómo que dan con la camisa? Vale, uno segundo Sí Y la música me de la forma Y la música me de la forma Sin te suena mis sueños ¿Qué es eso? ¡No te suena! 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 Crazy and blue It helps me forget him So the louder the better Hey mister, turn it on Turn it up, turn it loose Har My littleache, turn it up Turn it up If a kid should walk, if I should whisper his name, to some stranger I'm holding, while we're dancing to an old babbling song. I know he won't mind, he won't even know, he'll be dancing with a memory, crying teardrops of his soul. Turn it on, turn it on, turn me loose from his memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget him, so the louder the better, hey mister, turn it on, turn it on, turn me loose. Turn it on, turn it on, turn me loose from his memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget him, so the louder the better, hey mister, turn it on, turn it up, turn me loose. Hey mister, turn it on, turn it up, turn me loose. Hello59Fbook. Hello59Fbook. You're dead. Gracias. 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 Tenemos los brazos partidos de luchar por acercarme. De luchar por acercarme, tengo los brazos partidos de luchar por acercarme. Lucho con hermano mío, yo también quiero llevarte. Yo también quiero llevarte, una noche ya salió apretado entre cerones. Que es tu paso más mentido, Rocío, de mi amor es Enamorado de ti, Rocío, que eres de quita amargura Sin ti no sé vivir, Rocío, que es mi locura A mi novia Carmela, Carmela le regalao Le regalao, a tu novia Carmela, Carmela le regalao A tu novia Carmela, Carmela le regalao Le regalao, un pañuelo, canela, canela, le regalao Un pañuelo, canela, canela y otro morao Y al lado mío, como una reina mora Y al lado mío, como una reina mora Morirá vos, Rocío A la luz de la candela, con el marsella en los hombros Con el marsella en los hombros A la luz de la candela, con el marsella en los hombros El sombrero de Arantia, con los saones y los botos Con los saones y los botos Me estoy tomando una copa, entre mucha buena gente Y con el suelo tan puro, que bonito está el ambiente Qué bonito es Rocío, qué bonita es la marisma Y qué bonito es Doñana Y orgulloso es Maribelio, esa marisma vuelva a ganar